Hola, os presento mi cole. Esta es mi clase y mi seño. Venid que os lo enseño. En clase tenemos muchas cositas para hacer divertidas las clases. Realizamos muchas actividades para hacernos grandes y fuertes. También tenemos un seño para nosotros solos. Nos ayuda a trabajar mejor. Volvamos a mi clase. We speak a lot of English. It's my English. En el cole además aprendemos a ayudar, compartir y ser felices todos juntos. En nuestro cole disponemos de aula matinal, escuela hogar y comedor, donde la comida está buenísima. También lo pasamos muy bien. Mi cole tiene mucha marcha. ¿Os gusta mi cole? ¡Gracias! 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 Gracias.